Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de Noticias La Lupa Araucana, nuestra nueva página. Nos pueden buscar en el Facebook, dale a seguir, me gusta, para que le lleguen todas las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 12 de julio del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias, la gobernación de Arauca multó la firma interventora del contrato de la doble calzada del municipio de Tame. No entregó los informes correspondientes y si esta firma sigue incumpliendo, se seguirá multando. La gobernación de Arauca impuso una sanción económica a la firma Unión Temporal Interventoría Doble Calzada del municipio de Tame. Unos 60 millones de pesos tendrá que cancelar esta firma, que no entregó informes sobre los avances de la obra. Esta multa se realiza a través del desarrollo de la supervisión que ejerce el departamento al contrato de interventoría. Valga aclarar que el contrato de obra es contratado por el municipio de Tame y la interventoría la contrató el departamento. Nosotros, en ese ejercicio de la supervisión y el seguimiento, se genera un informe de incumplimiento a la firma interventora, el cual es radicado a la coordinación jurídica para iniciar el proceso sancionatorio por un presunto incumplimiento. De esos trámites, se dictó un primer fallo por parte de la gobernadora del departamento, donde se sanciona la firma interventora. En esa audiencia hubo un recurso interpuesto por la aseguradora, el cual fue atendido y, mediante audiencia, se resuelve ese recurso y se establece la sanción. O sea, se deja en firme la sanción proferida inicialmente. El secretario de Infraestructura del departamento de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, dijo que esta sanción es para que la firma interventora haga su trabajo por el cual fue contratada. Es una sanción combinatoria a que la interventoría haga su papel para el cual fue contratado. Es una sanción que es pecuniaria, fue tasada en el 10% del valor del contrato, equivalente a 60 millones algo. Y que lo que busca la entidad es combinar a aquellas empresas que ejercen la interventoría a cumplir su labor y a cumplir con su responsabilidad. Las interventorías tienen la responsabilidad del seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico de los contratos de obra. Son los directamente responsables, las firmas interventoras son los directamente responsables de que los contratos de obra marchen y marchen bien y se ejecuten con calidad, con eficiencia. Según el funcionario, la Secretaría de Infraestructura Departamental encontró incumplimiento por parte de la firma Unión Temporal Interventoría Doble Calzada del municipio de Tame. Es así como en la labor de supervisión que se ejerce a las interventorías, los contratos de consultoría que ejercen labores de interventoría, pues en ese ejercicio de la supervisión la Secretaría de Infraestructura estableció ese incumplimiento y pues fue dejado en firme el día 5 de julio por parte de la gobernadora del departamento, pues el cual pues agradecemos porque eso es una confianza en la administración y en el seguimiento, o sea, se ve la responsabilidad del seguimiento por parte de la Secretaría de Infraestructura, de los profesionales de la Secretaría de Infraestructura y como Secretaría de Infraestructura lo estamos haciendo con todos los contratos de interventoría. El jefe de la cartera aseguró que si la firma interventora sigue incumpliendo, se le aplicará una nueva sanción. Si el contrato de interventoría, el contratista sigue incumpliendo, pues da motivos para erradicar otro informe de incumplimiento. Que usted genere una sanción no significa que no pueda continuar haciendo en el ejercicio y si el contratista sigue incumpliendo, continúa erradicando los informes de incumplimiento a que haya lugar y en un momento pues llegará el incumplimiento del contrato y eso genera una cláusula que es la penal pecuniaria y una situación a los contratistas difícil porque van a quedar sancionados ante las entidades como la Cámara de Comercio y eso le va a repercutir en su vida como contratista. La alcaldía del municipio de Tame también adelanta un proceso sancionatorio contra la firma contratista de la doble calzada de esa localidad. Pues mire, hay una situación que es evidente y es un retraso en la obra. De hecho, el municipio de Tame en este momento también adelanta un proceso sancionatorio contra el contratista de obra que es una medida para combinar al contratista que cumpla. Aquí no queremos y queremos dejar claro, no estamos en persecución contra las firmas contratistas ni contra los interventores. Lo que buscamos es que se termine una obra que fue contratada en el año 2018 y que se le haga esa entrega al municipio de Tame y al departamento. Eso es lo que queremos y pues las multas, las sanciones son medidas combinatorias a que hagan ese ejercicio para que cumplan con su deber y con sus obligaciones contractuales. El contrato fue firmado el año 2018 entre la alcaldía del municipio de Tame y la firma contratista y después de cuatro años aún no avanza esta obra.